Comunicación 5. Programa Siembra. Unidad 5. Página 266. Apartado. Escuchamos. Nacida entre lomas. Descripción. Nacida entre lomas. Don Juan de Salazar, de apellido español ilustre, muy ligado a los reyes ibéricos, nació en un pueblo de valientes, cerca de áridos montes y vegetación espinosa. Es por ello más conocido como Salazar de Espinosa de los Monteros. Llegado a América en 1536 con la expedición de Don Pedro de Mendoza, en agosto de 1537 surcó las tranquilas aguas del río Paraguay hacia el norte, tras las huellas de Don Juan de Ayolas, navegante y español como él. Cauteloso y desconfiado, mezclaba el sosiego que le producían los verdes follajes de las selvas a la vera del río con la prudencia ganada con los años. Cierta mañana, bastante cálida pero gris por los nubarrones que anunciaban chaparrones, el broncí neocario que le servía de guía, descendiente de los primeros americanos, con ágiles movimientos de sus curtidas manos, le advertía que estaban entrando en el hostil y semiárido territorio de los payaguaes chaqueños. El 15 de agosto se internó en la apacible bahía que ya había visto en su viaje de ida y ancló su imponente nave en las someras aguas. Erguido en la proa, arrugó el entrecejo y miró al horizonte, despeinado por una suave y agradable brisa. ¡Una Roma en América! exclamó boquiabierto mientras se tocaba el barbudo mentón. Cubiertas de frondosa vegetación, con bellos lapachos de copas en rosa, siete lomas se elevaban cual atentos vigilantes. Navegante de mares bravíos y amigo de fantásticas historias de venecianos que surcaban el Mediterráneo, ya había oído sobre Roma, la de las siete colinas. En su mente aún resonaba el bozarrón imperativo de don Pedro de Mendoza. Fundaréis una casa fuerte más al norte de donde se unen esos dos grandes ríos. Era el día de la Virgen de la Asunción, a quien se encomendó alincar su rodilla en aquel blando suelo de la loma, cerca de un arroyo que vertía sus cristalinas aguas en la bahía. Bastaron unos troncos de dura madera, la advocación a la Virgen y la solemne fidelidad al rey de España. Así nacía la Madre de Ciudades. En sus comienzos, las lomas eran de poca altura, pero suficiente para que el relieve de la naciente Asunción fuera abrupto y que las aguas de arroyos y lluvias se deslizasen con rapidez hasta la bahía. Más arriba se levantaban las sencillas chozas de los dos irescarios sobre gruesos troncos cubiertos de fina paja seca. No pasaría mucho tiempo para que los recién llegados y antiguos habitantes se integraran y constituyeran así la primera población asuncena. Alejandro Stumps ¿Qué violence está naziO? ¿Qué violence está a tuha?